Víctor Manuel Sánchez, uno de los lingüistas más destacados del país, asumirá en julio la presidencia de la Academia Costarricense de las Letras y estará en el cargo hasta el 2021. Es integrante de la misma desde el 2012 y ocupado al cargo de tesorería. Sánchez estuvo en el Cantón Generaleño junto a sus compañeros en una charla que se brindó en la Universidad Nacional. Yo empiezo en junio, ya la próxima sesión me corresponde presidirla. Normalmente sesionamos el primer miércoles de cada mes. En principio el 3 de junio empiezo por cuatro años. ¿Cómo lo asumo? Bueno, con agradecimiento para con los compañeros que han depositado la confianza en mí, pero también como una gran responsabilidad, una gran responsabilidad en el sentido de que la Academia debe proyectarse productivamente y con pertinencia en la sociedad costarricense. Durante una visita, Pérez Celedón recordó con gran cariño a este pueblo. A los nueve años de edad, sus padres se trasladaron de Acerrí a este cantón. Sacó su diploma en la escuela 12 de marzo de 1948 y el bachillerato en el Liceo Unesco. Bueno, yo recuerdo mi niñez, recuerdo una opción de desarrollo, opción de formación, opción de crecer como persona. Recuerdo bien cuando hice mi viaje a San José, a la universidad. Era realmente un periplo en ese momento. Ir hasta San Pedro, yo tenía familia en Acerrí, ahí viví los primeros años y entonces ir a la universidad era un reto, un reto porque todo nuevo. Un colegio realmente con ciertas limitaciones, yo sé que mis profesores hacían lo máximo. Él es catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una serie de estudios que respaldan su labor. Yo estudié primero filosofía, para eso profesor de secundaria, después estudié filología, profesor de castellano y literatura para secundaria, en esta misma línea, bachillerato en filología española, hice una licenciatura en filología española, hice una licenciatura en lingüística y después hice el doctorado en lingüística románica. Para el doctorado, la Universidad de Costa Rica tiene un programa de formación de su cuadro de profesores en el exterior, entonces, becado por esta institución, fui a hacer mis estudios a la lejana Rumanía. Allí había un gran lingüista, un gran romanista, llamado Yorgo Yorda, entonces fui a ver qué podía impregnarme de todos sus conocimientos. Don Víctor Manuel asume con mucha responsabilidad el puesto y afirma que buscarán promover más lo que hace la academia. Sí, claro, contento y lo asumo con mucho cariño y una gran responsabilidad, porque yo creo, como le decía hace un ratito, que la academia debe proyectarse más en la sociedad conservadense y sobre todo en el sistema educativo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad ahí y tenemos compañeros de una gran competencia para el campo, no solamente creación literaria, sino también didáctica de la literatura y lo mismo en cuanto a didáctica de la lengua e investigaciones en ese campo. Actualmente tiene 70 años de edad y vive en San Francisco de Dos Ríos.